A ver, por las dudas No, no, por las dudas, si te dimos de lejos Por las dudas, vamos a grabarlo, viste que siempre se pasan de vivo No, si desde lejos te dimos la maniobra tuya con el pibe Muy mala maniobra ¿Mala maniobra? ¿Te parece mala maniobra? No, no, tranquilito nomás No le oyes que estás grabando Si, empeza a grabar cuando te conviene No, mirá, trajamos la jefatura allí Allá arrojamos la jefatura Si, si Bueno, vale, ¿dónde está el arma? Me quita, tengo un arma Trae, mande, me dicen acá Obvio No le da los huevos para revisarlos y sabe de lo que hablo mal Aquí no le da los huevos A ver Aquí no le da nada No, no levantes No levantes que ya sabemos como es el procedimiento acá Bueno, está perfecto Con las bolubesas de ustedes Me encanta, me encanta que se pongan a jugar y la margen la mano acá ¿El qué? No me la ves, por favor No, por usted, por usted, por usted, por usted, por ahí va No, sin su consentimiento no puede hacer nada No, no, señora, nadie está faltando respeto ¿Está diciendo lo que dice el señor? ¿Se puede apuntarme la cabeza con el arma o no? No, y apuntó porque es de lejos lo mismo Es corta Eso no es procedimiento policial Usted no me va a obligar a hacerlo ¿Usted está usando el arma o no? ¿Usted está usando el arma en propio? No No, una payasada lo que hace ¿No le tiró el auto? ¿No le tiró el auto? ¿Nadie le tiró el auto? ¿Nadie le tiró el auto? ¿Todo el mundo viendo de lejos cómo se le paró enfrente? Yo le llamo, yo le llamo, yo tengo el interno de ustedes, tengo todo Si te vi clarito de lejos cómo desenfundaste el arma que estabas apuntando ¿No está el boludo? No, tampoco me dice usted, no falta respeto No, no se haga el boludo señor Porque la falta de respeto está en usted Pero en el procedimiento huevo que acaba de hacer ¿El procedimiento huevo te parece? No Acá por algo se está grabando porque acá se le vio hacer algo que no correspondía Usted sabe muy bien eso ¿Tenías arma? ¿Tenías algo adentro? ¿Te pregunté si tenías algo adentro? ¿El buffer, el mate, el termo, el car? ¿Tenías algo adentro? No, esas palabras no son las que usó ¿Hasta rato cuando le tiró? ¿Y bueno, pasaba y tú te rompiste? ¿Lo que andan en su casco es lo que andan armado en verdad no es para? No, no hace nada, obvio No le ponen el armita si sabe que le atropellan y le quieren la pata con la moto arriba ¿Tenías algo adentro? ¿Puedes poner la pata con la moto? ¿Puedes poner la pata con la moto? ¿Me puedes permitir mi documento? ¿Me lo puedo permitir? ¿Me lo puedo permitir? ¿Me lo agradezco? Si, tranquilo está grabado que se lo agarró para él Acá tengo la multa del sucesito de otro día que es tuve Y si querés hablar con él, habla con él Mirá, Cladito, cómo le retiene el documento y todo y no le da el documento ¿Te pidió el documento? ¿Te pidió el documento? Un documento de Enrique Antía Enrique Antía, es que él me encargaba en la tendencia No es tráfico de influencia Es un delito No es un delito, bueno Te hace falta, te hace falta Bueno, qué payasada lo que están haciendo acá No soy municipal ni nada Necesito que me dé un documento ¿Ya te voy a dar los documentos cuando ven? No, no, eso es retención de documentos Cuando te lo piden se lo tenés que otorgar Sí, sí, sí Yo estaba viendo todo de allí ¿A usted quién es? ¿A usted quién le importa? Soy el amigo No, miren, 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 miren Miren, miren cómo, vean ¿Se va? No, miren, miren